Hola, ¿qué tal? El tutorial de hoy está espectacular. Es un árbol decorativo con flores y luces LED. Una linda decoración durante el día y noche. Puedes hacer esta manualidad para regalo o centros de mesa. Manos a la obra. Necesitas de material básico, regla, pinzas de corte, cinta masking, cúter o exacto de este tipo y silicón. Y para el árbol, tiras de alambre, flores sintéticas del color y forma de tu preferencia, cinta para flores del color que desees el tallo del árbol. Como yo no conseguí cinta café, utilizaría además pintura y brocha. Una guía de luces LED como la de los arbolitos de navidad y unicel. Comenzamos uniendo las tiras de alambre. Estas tienen un largo aproximado de 30 centímetros, pero es el tamaño que guste su decoración. Alineamos todas las puntas de un lado y con cinta masking las unimos. Pegamos la suficiente cinta para hacer el alto del tallo. Después iremos formando las ramas, separando alambre poco a poco para dar la forma de árbol. Y pegamos con cinta. Considera también lo largo de las tiras de luces que tienes. Al final me ha quedado así, después de todas las separaciones. El siguiente paso es ir acomodando las luces por todas las ramas formadas y fijando con un poco de cinta. De esta forma. Trata de distribuir bien las luces por todo el arbolito. Así podrías dejarlo y pintar solamente el tronco, pero yo agregaré unas flores para que se vea más bonito. En este punto, yo recomiendo que forres con la cinta de flor todas las ramitas para que sea más fácil. Y si también es tu caso, pintarla. Después continúa con las flores. Algunas pégalas directo al tallo. Otras las tenemos que desarmar para insertarlas en los foquitos LED. Pegando con silicón frío para que no se saque. El foco debe de quedar en el centro y no tan escondido entre la flor. Si la flor tiene más pétalos, igual. La debes desarmar y pegar poco a poco en el foco. Aquí es donde necesitas las pinzas de corte o tijeras. Este proceso lo repetirás en todos los foquitos. No es difícil, pero sí es tardado. Cuando termines, se debe ver algo así. Estas flores son de durazno, porque no encontré de cerezo. Como yo no seguí mi propio consejo, debo forrar ahora todo el tallo del árbol con la cinta para flores y pintarla de color café. Cuidando de no manchar las flores. Se requiere un recipiente a tu elección. Puede ser de vidrio o barro para plantar el arbolito. Dentro de este insertamos un poco de unicel para fijar el arbolito y que se mantenga derecho. Agrega silicón frío. Puedes poner piedritas o un poco de musgo artificial para rellenar el recipiente. Y como toque final le puse un listón. Y terminaste. Así decoras durante el día, en tu sala, oficina o cuarto. Y de noche al encenderlo, se ve así. Y esta decoración la puedes adaptar como centro de mesa para algún evento importante. Espero que te nimes a realizarlo. No te vas a arrepentir. Si te gustó el video, te agradecería mucho que lo compartas y me dejes un comentario. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas ningún video. Y espero verte en alguna de mis redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook, Twitter e Instagram. En la descripción del video te dejo los links y no olvides pasar por el blog. Hasta luego.